Cuando estés triste piensa que siempre hay alguien en el mundo que eres muy feliz al saber que tú existes No derrames tus lágrimas por aquel que te hace sufrir Mejor sonrele a la vida y agradece por darte la oportunidad de vivir y de encontrar a alguien que te valore y pueda ser feliz No tienes por qué dar explicaciones a nadie Los amigos no la necesitan, los enemigos no te la van a creer y los estúpidos nunca te van a entender Deja de estar quejándote, en ocasiones los cambios tardan en llegar Pero cuando han llegado nos damos cuenta que el proceso era necesario ¡Deja ya de Reneca! ¡Deja ya de Reneca! No derrames tus lágrimas por aquel que te hace sufrir Mejor sonrele a la vida y agradecele por darte la oportunidad de vivir y de encontrar a alguien que te valore y pueda ser feliz No tienes por qué dar explicaciones a nadie Los amigos no la necesitan, los enemigos no te la van a creer y los estúpidos nunca te van a entender Deja de estar quejándote, en ocasiones los cambios tardan en llegar Pero cuando han llegado nos damos cuenta que el proceso era necesario ¡Deja ya de Reneca! ¡Deja ya de Reneca! Gracias por ver el video